La montaña más alta yo subiré, yo subiré danzando, yo danzaré Hasta ahí llegaron. En Santa Lucía, Francisco Morazán, la montaña más alta es el mirador. Y así, con los pies, las manos, con trompetas, cantando, danzando, y desde el más niño hasta los más abuelos, pidieron paz para Honduras, pero declarándole la guerra al mal. Para poder luchar contra el enemigo, en contra de drogas y de todas aquellas cuestiones que han querido desbaratar el reino de Dios en este lugar. Estos compatriotas felices de verdad, es tan claro que solo Dios puede cambiar la situación del país, y es por eso que hacen una invitación. Para que Honduras se una, es el que tiene el poder para poder cambiar y transformar mentes. Y así, entre ofrendas, música, danzas y una alegría que da gusto, culminó la celebración del Día de la Biblia, esperando que los hondureños nazcan de nuevo, es decir, dejando atrás todo lo malo, y darle paso a la ansiada paz. Gracias. 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 Gracias.